Música Entonces me dice que lo descuartizó usted Sí señor, es que yo soy muy mala Y después afirma que le quitó el almuerzo a la víctima Que yo soy muy psicodélica, eh Perdón, querrá decir usted psicópata Psicópata, muy psicópata, muy psicópata Ese pollo estaba muerto y usted se ensañó con él Se va a pudrir usted en la cárcel por maltrato animal Es que sí, deténgame que soy una psicosomática peligrosa Deténgame No, si yo me gustaría a mí Lo que pasa es que usted se comió todas las pruebas con salsa de naranja Así que quítese usted de mi vista Fuera de aquí, que está usted libre Me cago en la mano, fuera Que desaparezca de mi vista Inspector, espere Espere Me llamo Nero Cindy Nero Y le he robado a Lampa ¿A Lampa? Sí Eso es un tema serio, eso es pura mafia He quedado con todos los fondos de Navidad Y van a traer camellos y todo ¿Camellos? Entonces es más serio de lo que yo creía Lo que pasa es que como lo he contado en el grupo de WhatsApp del colegio Ahora quieren lincharme Y por eso vengo a entregarme Ah, ese Ampa Tire, tire, tire Ah, o sea que yo Que yo dejo a los reyes sin camellos Y aquí no pasa nada, ¿no? Escúcheme, váyase antes de que venga mi compañero Que ese no va a ser tan tolerante como yo, ¿eh? Anda, tira, hombre Siguiente Yo... Yo maté a Kennedy Ya, ya Pero eso fue en el 63 Entonces sería usted un bebé, ¿no? Yo es que siempre he sido un bebé muy espabilado, ¿eh? Te lo digo, ¿no? Sí, claro Y ahora me dirá también usted que conoció a Marilyn No, no, a esa también la maté yo Pero si esa se suicidó con pastillas Pues yo le pasé las pastillas ¿No ve que en mis ratitos libres soy dromedario? ¡Camellos! ¡Dromedarios! ¡Dromedarios! Que nada más que tengo una joroba No, no cuela, ¿no? ¿Quiere ir a la cárcel? ¿Por qué? Hombre, señor inspector Me han desahuciado Estoy en paro Y mi abuela me roba a todos los novios desde que se ha abierto el perfil ese En tóntero, tíntero Es que a mí me abandona hasta el desodorante Y claro, como yo he visto en la tele, que lo he visto yo Que los políticos estos entran en la cárcel Y viven a tuti con su spa, con su piscina Todos el día viendo peliculitas En unos pedazos de tele, así En Flefli Y todo gratis Todo gratis Que nada más que le faltan las pulseritas A esta gente Yo he pensado para mí misma Cindy Sin dinero Tú tienes que entrar ahí Como sea Pero es que Hasta para ser delincuente Hay que valer Anda, venga, desfile Que no quiero verla por aquí ¿Entendido? ¿Entendido de qué? ¿Entendido de qué? ¿Qué quiere decir con entendido? ¿Qué estás insinuando? ¿Que soy yo tonta, pardilla? ¿Que soy un poquito yo ridícula? No, sí, sí, sí ¿Ridículo? Nada, ¿ridículo? Usted Con esa peluquita ¿Eh? Sea un carbo digno, hombre Sea un carbo digno A mí me va a decir carbo Me cago en la mano Escúchame, detenida Detenida por desacato a la autoridad Va a pasar usted una noche En el colodóctulo ¡Olé, olé! ¿Me pondrás desayuno? ¡No, vámonos! ¡Olé! Otro caso resuelto Por el inspector Martínez Martínez Si es que soy más listo que... Más listo que... Más listo que qué... Que soy listo ¡No, vámonos! ¡No, vámonos! ¡No, vámonos!